Las urgencias hospitalarias tienen graves carencias, así lo advierte la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que ha publicado un estudio conjunto con los defensores del pueblo de algunas comunidades autónomas, en el que advierte que las insuficiencias de las urgencias de la sanidad española aumentan el error humano y con ello el riesgo de mortalidad. Algo que era de esperar, teniendo en cuenta el dramático recorte que ha sufrido la sanidad en los últimos años. Para que nos hagamos una idea, en el último verano había 28.500 sanitarios menos que hace dos años. Pero Sandra Sábates, ¿de qué recortes estás hablando? El lunes en Espejo Público Esperanza Aguirre dejó muy claro que es mentira eso de que ha habido recortes. Estamos oyendo en Pablo Iglesias todos los días que es que hay unos recortes del 20% en sanidad y en educación. Mentira, es que no es verdad. En España, que por cierto es el país del euro que más crece, resulta que no ha habido recortes ni en sanidad ni en educación. No sé a cuál de mis dos rubias preferidas creer. Es verdad que paso más tiempo a tu lado, Sandra Sábates, pero también es cierto que conozco más a Esperanza Aguirre. Siempre que estoy contigo estamos hablando de ella. El informe de los defensores del pueblo denuncia, entre otras cosas, que en urgencias faltan profesionales especializados y con experiencia en todas las franjas horarias y todos los días de la semana. Un hueco que cubren médicos residentes que aún no han terminado su formación y a los que se les carga de una excesiva responsabilidad. Bueno, y date con un cantito en los dientes. No me extrañaría que dentro de poco directamente te manden un videotutorial sobre cómo operarte tú mismo de las vegetaciones. Y las consecuencias pueden ser dramáticas. Mirad a Carla Bruni. Que se haya operado ella misma es lo único que explica que ahora tenga esa cara. La saturación de los servicios de urgencias es otro de los grandes problemas que aborda el informe. Saturación que da lugar a un menoscabo de la intimidad y de la dignidad de los pacientes. Bueno, a cambio se diga mucho. Como te ponen esas batas tan sexys, entras porque te has roto un brazo y sales con un ATS agarrado del otro. En otro de los puntos denuncia la falta de medios para garantizar una muerte digna a los pacientes en fase terminal y preservar el duelo de los familiares. En otro apartado, el informe hace especial hincapié en los colectivos vulnerables entre los que se encuentran los inmigrantes en situación irregular. Y recuerda que estos tienen siempre derecho a recibir del sistema público atención sanitaria de urgencia. Un derecho que en muchas ocasiones no está garantizado porque los propios inmigrantes e incluso el personal administrativo de los hospitales lo desconocen. Una situación que viene denunciando desde hace tiempo la plataforma YoSii Sanidad Universal, que alerta de que muchos inmigrantes están dejando de ir a las urgencias por miedo a que se les facturen los hospitales por la atención recibida. Estas son las consecuencias de la mercantilización de la sanidad. O sea, ninguna persona debería dejar de ir al hospital por miedo a que le claven como si se tratara de un restaurante de cinco tenedores. Vamos, vamos allí a que nos operen del hígado, no a que nos hagan una deconstrucción de foa.